Y de aquí les presento a mi nueva novia. La traigo muerta. Amigos, amigas, leyendas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cris. Andando. Así es, chicos. Y una vez más nos encontramos en nuestra bella y hermosísima Ciudad de México. El día de hoy, chicos, en la fecha que grabo este video, se está llevando a cabo una conmemoración. Es el mes patrio. Quizá para las personas que no son de México, pues resulta que el 16 de septiembre se lleva a cabo la independencia. La independencia de México. Oficialmente se celebra el 15 de septiembre, pero pues vaya, el 16 digamos que es el reconocimiento. Y en estas fechas, pues se conmemora precisamente a los héroes, a los personajes que participaron y que le dieron vida a estas fechas. Entonces, en estas fechas, por lo regular, México y las calles principales y en general casi toda la república, conmemoran este día lleno, lleno de vida, muchísimas fiestas y por supuesto también mucha, mucha gastronomía. Otra cosa también a destacar es que al menos en la ciudad y en los alrededores, casi siempre se va a encontrar puestecillos con venta de artículos simbólicos referentes a esta fecha. Y pues el día de hoy, chicos, vamos a conmemorar este día de la mejor manera posible. Es decir, engordando. Engordando la panza. Andando. Miren, chicos, lo que compré, unos aretitos para mi madre de elote. Me encanta porque casi siempre en estas fechas venden pues muchísimos artículos en este tipo de puestitos. O sea, casi siempre vamos a encontrar este tipo de puestitos lleno, lleno y alusivos a esta fecha. Miren, sombreritos, también tenemos banderitas, también tenemos cornetitas. O sea, un montón, un montón de variedad. Precioso, todo precioso, muchísima artesanía y lo mejor es que pues es mexicano, ¿no? A mí me encanta. El mexicano también se destaca muchísimo por su humor. Miren, por ejemplo, aquí tenemos aquí estos muñequitos. Aquí un, pues una representación de un mexicano. Bueno, bien bigotudo con su sombrerito. Y debajo de este poncho tenemos a un tipo bastante, bastante erecto. Qué chistoso. ¡Muchas gracias! Música Música Chicos, y pues ya nos encontramos en Oaxaqueñísimo, este restaurante tan folclórico, muy mexicano. Y pues aquí está representando todo lo que es la gastronomía de Oaxaca, este precioso Estado de México. Y pues vinimos aquí precisamente para poder compartirles con ustedes más, más de esta cultura. Por si quieren venir aquí, pues ya sale de tomos aquí en la descripción del video. Voy a dejarles todos los datos para que puedan, pueden llegar. ¿Vale, chicos? Y desde aquí les presento a mi nueva, a mi nueva novia. La traigo muerta. Música Bien, chicos, ahorita nos han traído esta bebida que se llama Tejate. Es una bebida a base de maíz. Y tal, sirven como en esta bandejita, no sé qué sea. Ok, este nunca lo he probado. Se me asemeja a un tejuino como el que fuimos a probar allá a la gruta, ¿se acuerdan? Vamos a probarlo. Ok, chicos, a ver, Tejate, vamos a ver qué tal. Algo frío. Qué sabor tan, tan peculiar. Sí siento el maicito, es como un atole frío, pero más líquido. Ok, está bueno, está rico, está pasable. Salud. Salud. Y, chicos, ya nos llegó nuestro primer platillo, las famosas picaditas. Yo a esto generalmente lo conozco como sope, que es la tortilla de maíz, hecha a mano, por supuesto, le ponen aquí una camita de frijoles, esa trae chorizo, su quesito, una pequeña ensalada de lechuga, ok, y eso es con bisteccito. Ok, vamos a ver, vamos a ver qué es, esto me dijeron que es tazajo, tazajo. Yo lo conozco como bistec o inclusive como cecina, pero en Oaxaca así se le llama, tazajo. Qué curioso, ¿no? Y, chicos, pues vamos a probar las picaditas. Qué gustoso. Wow. Qué rico está. Todo se combina, todo muy rico. Perdón, ya me emarré. Soy un niño gordo y huerco, miren. Y, chicos, nuestro siguiente platillo es una hermosa tlayuda. Miren, qué bonito la han adornado con un pápalo, con rábano, con el queso. El queso es bastante fresco, muy, muy rico. Voy a colocar la salsita para ver qué tal está este show, ¿no? Vamos a probarla, vamos a degustarla. Ok, chicos, vamos a ver esta tlayuda. Estas ya las hemos probado, pero vamos a probar esta en específico. Una tlayuda campechana. A ver. Vamos. Mucho sabor. Muy, muy rico. Si no saben qué pedir como entrada, esa es una muy buena opción. Ok, chicos, también me pedí aquí un litro de cerveza de barril. También venía cerveza artesanal, pero dije, vamos a probar esta. Vamos a ver qué tal. A ver, es hora de probar esta. Es una muy buena cerveza, ¿eh? Muy, muy buena. Pasable, pasable. Salud por ustedes, leyendas. Chicos, y el lugar está divino. Es encantador, muy buen ambiente, bastante fresco, muy buena ambientación. O sea, todo el color, toda la vida. Uf, también la atención, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Uf, chulada, chulada. Y luego aquí con estas bellezas, carajo. Nos cambiamos de lugar, chicos, porque de aquel lado ya estaba como que empezó a lloviznar. Y ahorita estamos de este lado. Vamos a continuar. Siguiente platillo, muchachos. Este plato mixto, miren, podemos ver aquí una porción bastante, bastante buena como de cecina, de bistec, nopalitos, chorizo, queso oaxaca. Por supuesto, también tenemos aquí algunas enmoladas. Y miren qué lindo, una cazolita aquí de frijolitos de la olla. Vamos a degustar. Ok, aquí tengo mi cazolita, es bastante buena para ir. Vamos a probarlas enmoladas. Vamos a ver. Prácticamente una enmolada. Es una tortilla, remojadita en aceite y en un mole, prácticamente. Y después ya nada más la adornan con cremita de quesito. Muy rica, a mí me gustó. Qué rico. Y ahora, chicos, un taco de romero bueno. Chilopalito, todo. Delicioso. ¿Qué le sigo? Un taco delicioso. Me encanta. Muchachos, pues ya estamos de vuelta en casa. ¿Qué tal les pareció esa experiencia? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que este video les haya gustado muchísimo. Y, pues, ¿qué tal les pareció este lugar? Ahí en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Chicos, espero que, pues, todo lo que probamos también se los haya entrojado. Y que mientras hayan visto este video, pues, hayan estado comiendo un sandwichito o algo. Porque, la verdad, pues, sí, abre el apetito. Honestamente, quedamos bien satisfechos. Quedé yo para así cada vez más panzón. Yo ya parezco piñata. Muchachos, gracias por habernos acompañado, por ver este video. Y, pues, si no se han suscrito, ya saben, piquen ahí donde dice suscribirse. Y, de igual manera, activen la campanita para que de esta manera ustedes sepan cuando subimos video nuevo. Hasta luego, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, mis amigos. Chao, mis amigos. Chao. Chao. ¡Suscríbete!